Porque eres madre de Dios, todo lo puedes, porque eres nuestra madre, siempre nos acoges En tu corazón, María, dulce nombre En Cana quisiste socorrer a los novios que no tenían vino Suplicaste a tu Hijo omnipotente por tus otros hijos Porque eres madre de Dios, todo lo puedes, porque eres nuestra madre Siempre nos acoges En tu corazón, María, dulce nombre En tu corazón, María, dulce nombre En la cruz tu Hijo te pidió Que ensancharás tu corazón de madre A tu lado nos tienes a nosotros A tus otros hijos, porque eres madre de Dios, todo lo puedes Porque eres nuestra madre, siempre nos acoges En tu corazón, María, dulce nombre En tu corazón, María, dulce nombre Al nacer la iglesia en Pentecostés Y a lo largo del tiempo y del camino Has sentido muy dentro tu presencia Y tu amor de madre Porque eres madre de Dios, todo lo puedes, porque eres madre de Dios, todo lo puedes Porque eres nuestra madre, siempre nos acoges En tu corazón, María, dulce nombre 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 En tu corazón, María, dulce nombre